EN EL CAPÍTULO ANTERIOR Ok, pues va a tocar pelear Me acabo de encontrar al alien Me acabo de encontrar al alien Me acabo de encontrar al puto alien Hasta luego, no, 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 no Hijo de puta Y seguimos pa'lante Muy buenas a todos chicos y chicas De nuevo soy ZelenDash Y ahí está el cabrón otra vez Y estamos de nuevo Yendo hacia la zona de servidores A cerrar Luego me dirán que me he quedado atascado Uff, es que va pisando fuerte el cabrón, eh No, ahora se va a meter otra vez Para arriba Está cada vez más hijo de puta el pavo este Mierda, el androide No me lo creo Que se pire pa'lá Que no venga, tío Me chafa Me he tratado más por culo Vale, que no tarde mucho O sea, que tarde un rato en venir, por favor Oye, pues es útil el lanzallamas, eh No lo he probado todavía Pero es bastante útil Voy a coger esto y esto Vamos a sintonizar esto rápido Aún así, todo lo que pueda Evitarlo mejor Vale, por donde puñetas Cierra la de servidores Escapa el núcleo del servidor En ello estoy Vale, se ha ido para allá Menos mal ¿Qué coño? ¡Eh, eh, eh! ¡Gash! ¡Qué hostia, tú! A Sicsson Communications Supongo, ¿no? ¿No? Tengo una novedad Necesito más tiempo No tengo más tiempo Es que es eso No tengo tiempo Vale, vale, ya está Sal de ahí, Rible Vamos ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde tengo que salir? Porque no lo sé He escuchado mucho ruido Pero no veo ninguna salida ¿Por aquí? No tiene pinta ¡Uf! ¿Por dónde tengo que ir, tío? Escapa el núcleo del servidor O sea, tengo que darme toda la Vuelta esta Madre mía Voy a pasar casi bien Menos mal que llevo lanzallamas esta vez Por aquí no puedo pasar ¿Es por aquí? No, no es por aquí Puto gas de mierda Es por acá Está este pavo aquí, el cabrón O es un sintético Es un sintético Ese no A ver, el sintético me da igual El que importa es el alien Quiero guardar mi partida Vale, se pira El sintético me da igual Porque no se va No va a acercarse aquí Voy a guardar Ya va, no Sin querer Vamos, dale así, joder Ay, Dios, qué tensión Sí Ok Emisor de sonido Versión 2 Todavía no he usado ninguno Las peces que he usado No han servido de nada Vale, voy a pasar por aquí Tú no me estás viendo, ¿vale? Estás ahí con tus cositas Tranquilamente Sí Sí, Sixson gestiona todo Ya lo sé Y lo hace de culo Por cierto Vale Estoy llegando Ya casi estoy No, si quieres me deja ahí Hombre, pero si la Si la solución es dejarme a mí encerrado Pues como que no, ¿sabes? No sé cómo lo veis Siempre veo la mierda esta de los mapas Cuando ya tengo todo el mapa entero, macho Los laboratorios de Gemini Cojo el ascensor hasta Gemini El ascensor supongo que será el de El que tuve que piratear de primeras, ¿no? Vale, me piro Me piro, me piro, me piro Ay, Dios Qué tensión, macho Vale Por favor, déjame en paz Te dispararé No te puedes fiar de nadie Aquí cada uno No te puedes fiar de nadie Aquí cada uno No me obligues a disparar Esto es una auténtica Pues es que me has disparado Tú a mí, cabrón Yo no quería No tomas por culo Pesado Puto imbécil Es que sois imbéciles, coño Vete, hostia Vete, hostia Pesado Hijo de puta Joder Mierda Coño Qué ha pasado Qué pollas Dios, no me he esperado esto para nada Intentar irme Y me moriré y todo Me muero Desde el humo La explosión Todo en lo macho No sé qué espera Estoy más perdido O sea, que está bien ¿Sabes? Está de puta madre El juego tiene una inmersión Flipante Me ha encantado El tema Pero, tío Dame un respiro Vale Bien Vale Vamos bien Vamos bien Aquí es donde quería llegar A ver, Tron Necesito Que te pires Y me dejes Vale Abre Vale Pronto tengo que ir El sistema de extinción de incendios ¿Y dónde está eso? Encima tengo almenda este Por culero siguiéndome Vale Vale Tranquilidad en las masas ¿Ok? Ok Está ahí fuera el cabrón Y yo Tengo que coger el ascensor Hasta Gemini Y no sé qué Y no sé cómo puñetas va Que está en la mierda Muy interesante Muy interesante Vale ¿Dónde está el ascensor De los cojones, tío? Porque yo estoy avanzando Por aquí Pues no encuentro ningún ascensor Vamos a guardar tranquilamente Porque vaya telita de capítulo Macho Me está dejando Es que dice que vaya para allá Pero no encuentro Coge el ascensor Hasta Gemini Exoplanet Pero porque me está Es que la cosa es que me está dando Conversación el pavo Según me alejo De ahí Entonces, claro Tengo ya un lío Considerable ¿Sabes? Que el ascensor está ahí Voy a ir hasta ese ascensor A ver si ahí me sale Lo de irme Aunque me quede Me salga ahí Que a lo mejor Se ha chapado el juego No No, section communication Vale Gemini exoplanet Cago en tu puta madre De verdad Mira, como me mates Te juro que te reviento la cabeza Desgraciado Encima ahora va a venir el bicho Los cojones Y no es precisamente Un colega ¿Sabes? Toto más por culo ya ¡Mirate! 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 ¡Coño! Vale Ahí está el ascensor ¡Uf! La vuelta ha quedado, macho Con el puto alien De verdad Pues creo que he adelantado Una parte Que no debería haber adelantado Que era lo de la explosión Esta y demás Pero bueno Ya está Ahí está Ya me ha asustado ¿Qué hora es? Aunque otro ratito Vamos a ver Otro ratito El juego Necesitamos poner en marcha Esa instalación Tienes que subir En un ascensor de carga Pero no funciona Desde que Sigson Retiró los fondos A Gemini Establece el acceso A distribución Vale A ver Tienes que pirarte No puedes Salir de primeras Porque Tío Tengo que guardar La partida ¿Vale? Ahora se divide Esto Me cago en la leche Te piras Tengo que guardar Tío No me jodas Voy a guardar No puedo hacer otra cosa Tengo que guardar Es que si no me va a matar Al final Va a ser peor Voy a guardar Y punto Sí Hola brother A tu rollo ¿no? Bien Así me gusta Bueno si tú estás aquí Sí un poco Pues estás aquí Tan a gusto Supongo que será seguro O eso creo No No tiene pinta Busca el terminal de control Del sintético Que dejaron al cargo Está en un almacén Más adelante Y por lo que más quieras No hagas ruido Sí es que me encanta ¿Sabes? Morir Me produce Una excitación Vamos El tener un alien Pegado a los tobillos Que flipas Vale Uf Está hecho mierda Todo esto Me hace falta Espérate Porque apenas Tengo ¿Sabes? Cosas de estas De curar Y menos mal Que tenía varias Porque me han salvado La vida Cosa mala Voy otra vez A comprar A crear Y voy a crear Un otro más Voy a ponérmelos todos Tengo de sobra Ahí está Esconderte Ok Carga de la porra Eléctrica Bien Joder Eso es bueno Y creo que también Ha salido algo De lanzallamas Eso es el androide Al cargo Vale Espérate un momento Voy a recargar Todo Mi revólver Mi lanzallamas La porra eléctrica Superimportante Vale No debería verme Ha venido Por la puta Alarma Pero no debería verme Vale La colita Fuera de aquí La cola está hecha Perfecta Me encanta De verdad No se va a ir de aquí Como siga la puta Alarma sonando Y al final Me acabará viendo Coño Por fin Aquí hay una herramienta Ojo Soldador de plasma Bien Coño Por fin Ya era hora Voy a coger el puto Soldador de plasma Vamos Abajo Y derecha Ok Fue el de lanzallamas Bien Vamos a dejarlo todo bien cargadito Termina el acceso Nada Código 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 8897 Esto lo tachamos Acceso Mantenimiento Ok Código Código Ya 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 Me piro de aquí Vale El androide está Vale Vale Esto no es nada ¿No? No Grabatos Grabatos Falta de rentabilidad Nada Tal 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 Enlace de la instalación Restablecido Corriente restablecida A los disyuntores locales ¿Dónde están los interruptores Automáticos? Veo uno En los laboratorios De análisis El otro está En la sala De descontaminación Puerta cerrada Pero se acaba de abrirlo Que huele la leche Esto tengo que ir abajo Otra vez De descontaminación 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 Soy económico Fiable Ya sabe quién soy Soy su hombre y de amigo Eh Me gustaría que te piraras Aún así Y por si acaso Voy a coger la porra eléctrica No, no me he perdido Gracias Te puedes ir Me retiro de aquí O es para allá No, por ahí entraba antes Tiene que ser por aquí Vale Buah chaval Ahora mismo viene corriendo Por aquí de frente Te juro que me cago Pero mucho Eh No, vale Por aquí no quiero ir Ni por ahí tampoco Quiero ir hacia allá Hacia el otro lado No hay Hacia el otro lado Pues ah Puta mierda Ok Entonces Bueno Pero por lo menos Ahí por aquí Ojito 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 Vale Ojito que estaba por aquí El men Men dale Men dale 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 Por aquí supongo A ver que no me vea la mierda esta Que luego empieza la alarma Y se tira el pebo El pebo El pavo aquí Y 80.000 minutos Real interna Nada 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 Vale Ok Vale Por aquí es Hay que activar Cosas Cosas Cosísticas Descontaminación Ahora a los laboratorios De análisis A los laboratorios Vale Eh ¿Por dónde es ese? No sé por dónde Ah por ahí Mierda Me pillaba de camino Y luego me hubiera tenido que ir Y me he ido por donde no debía Fuera de aquí Vamos Que te apartes Hijo puta Entras No entras El swing normal Quizás Ha sido mejor Porque me parece Que está él Dentro ¿Y por dónde es? Vale Vale Ya creo que sé Por dónde es Menos mal que tengo Lanzallamas Macho Si no Pues bueno Así se gasta Con nada Tengo que usarlo Muy muy poco Ok Es por aquí ¿Dónde he metido antes? Pero he ido a Vale Vale Ok Bien 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 Joder Si No están tan cerca Como parece O si Vale Vale Me cago en la puta De oro Es que lo parió Me he ido Me he ido por nada Me la he jugado muchísimo Guardando ahí Puto mierdas Está ahí Está ahí el mierdas Está ahí Qué asco Me está dando Joder Joder Macho Vale Pírate Cabrón Gracias Vale Se ha ido Me ha costado Pero se ha ido Espérate Que todavía vuelve El hijoputa Vamos 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 Error No Joder Entra Coño Ok 2743 Mierda Esa es la taquilla Que hay justo ahí Creo 2743 Voy a apuntarlo Por si acaso Tengo que Eh Salir pitando Y no puedo ir directamente 2743 Que sí Que sí Que sí Tranquilo Estoy en ello Puta bombona Qué susto Me ha dado Vale Dos Siete Cuatro Tres Esta mierda Que todavía entra Se deja caer por aquí Me jode Tengo que entrar ahí Para que me deje pasar Me cago en la madre Que lo parido Qué complicado De verdad Es que estoy al lado Pero no veas Lo que me hace tardar Mejorar el soldador Si lo acabo de mejorar Me cago en la puta Qué más quieres Que mejore ya Hijo de puta Pírate Bueno Bueno Por lo menos Ya estoy aquí No Ahora mismo Va a estar rondando Otro rato Porque sabe Que estoy aquí Está aquí al lado Por la mierda De la alarmita De los cojones De verdad Míralo Qué pesado Tío Se ha pirado Sí parece Vale Vale Y ahora Hay que volver A huir ¿No? Pero este hombre Va a volver Eso está claro Activa conducto De distribución Venga Venga Me la juego Voy a ir Por donde la sangre Lanza llamas Bien Eso está bien Vale Está en la zona Pero En la habitación Pero yo Ya no estoy Yo me voy yendo Por aquí Sí, sí Lo que tú digas Déjame irme Por favor Activa el conducto De distribución Vale Eso ya sé dónde es Donde casi muero Donde casi me pilla Almenda este cabrón Oh, oh Mierda Puta Qué asco Va tocando Despedirse Chicos y chicas Joder Siempre No podemos despedir bien Hay que despedir con una muerte La vida Qué dura es Uff Tiene hasta arriba Este juego Chicos y chicas Like y favoritos Por Alien Isolation Recordad abajo Mi Twitter y mi Facebook Para que me podáis seguir En mis redes sociales Y compartís el vídeo Si es un favor Enorme Y os suscribís No os perderéis Ninguna de mis series de miedo Poco más Soy Zalenda Hasta la próxima ¡Toma! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Au! ¡Au! ¡Relájad! ¡Al lavabo que vas! ¡Toma! ¡Qué daño! ¡Suscríbete al canal!